Los latinos y afroamericanos en California son más propensos que otros a perder sus licencias de conducir por no pagar sus multas de tránsito. Un informe de un comité de abogados por los derechos civiles de esta apuesta profunda desigualdad que asegura está sumiendo a las minorías en la pobreza. Quisiera Londoño tiene los detalles. Norma Escobedo se gana la vida limpiando casas. Dice que tiene que manejar para darle de comer a su familia, aunque sea sin licencia. No, ni modo de dejar de manejar uno con hijos. Está sin licencia por dos multas que no pudo pagar. Los intereses han ido subiendo y ya debe 3 mil 800 dólares. Frenes y no había carro adelante. Y otro me lo dieron porque iba hablando por teléfono. Ella es parte de una dolorosa estadística que según el estudio revela que los latinos y afroamericanos tienen mayor probabilidad que conductores blancos de ser procesados y castigados por infracciones de tránsito. Una injusticia que contribuye, aseguran activistas, a hundirlos en la pobreza. En el próximo contacto con cualquier autoridad son levantados, son detenidos, van a la cárcel, pasan una gran humillación, tienen que pagar fianza para salir libres. Cifras del Condado de Los Ángeles indican, por ejemplo, que en un periodo de dos años se registraron 20 mil arrestos por conducir con licencias suspendidas. 85% de los detenidos pertenecían a minorías. Defensores de las minorías dicen que las desigualdades son tan grandes que un pobre al volante tiene casi el mismo riesgo de ser arrestado que un conductor ebrio. Los activistas reconocen, sin embargo, el programa de amnistía que, entre otras cosas, hizo más fácil negociar reducciones y pagos a largo plazo de multas. Y aunque hoy en el Senado Estatal se discutió una medida que prohibiría suspenderle las licencias a personas que no tienen con qué pagar sus multas o que faltan a corte, los defensores de las minorías afirman que falta mucho más por hacer. 4 mil. Alex Pérez debe cuatro veces lo que gana al mes. Por más que luchan por salir a flote, tienen el futuro empeñado. En el área de la Bahía de San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.